Ahora, otro incidente más en el que hay imprudencia en el manejo de materiales peligrosos. Esta mañana en la autopista 726, a la altura de la 144 calle y 8 avenida del noroeste de nuestra ciudad, se acaba de presentar un incendio en un balón de gas. Como podemos ver aquí, la escena todavía continúa activa y hay tanto funcionarios de bomberos como de policía alertando a los conductores y asegurándose de que no hayan curiosos en el sitio del incidente. Ahora, vamos a tener una entrevista con la capitana de la escaldera número 2 del departamento de bomberos de nuestra ciudad. Capitana, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, aproximadamente a las 8 con 49 minutos de la mañana recibimos un llamado por un incendio en una lata de gas en la autopista 726. Bueno, primero llegamos, la policía aseguró el perímetro y aproximadamente nos tardamos 10 minutos adquiriendo la conflagración. Ya hemos terminado, nuestros oficiales del departamento están asegurándose de que no vuelva a reiniciar el fuego. Ya estamos listos para abandonar el sitio en unos minutos. Ok, bueno, este ha sido un reporte de Playmobil y Lego Noticias. Vamos a subir más videos en los próximos días, vamos a cubrir las noticias que sucedan en nuestra comunidad. Gracias a todos por su atención. Suscríbanse, den un like, hagan un comentario o simplemente vean nuestros videos. Gracias a todos.